Antonio, fijate este sitio web que encontré que se llama Cuenti.to, o sea, cuentito que funciona con la inteligencia artificial ayer lo probé, es una plataforma en la cual vos tenés que colocar por ejemplo, la trama de una historia la idea principal de una historia, no sé me levanto a las 6 de la mañana y estoy cansado pongo así y ahí te desarrolla todo un cuento está poniendo claro, no, 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 acá avanzando en BDA, pero no sabe que es BDA bueno, el noticiero bueno, esto puede llegar a tardar un minuto, un minuto veinte mientras te voy contando, si no cierra o sea, si no termina el proceso en ese en ese lapso, te avisa a través de un mail ahí va cargando ahí va cargando, ayer lo probé, tardó aproximadamente un minuto, ¿qué es lo que va a hacer cuando vos le pones 5 palabras claves o en la trama principal? va a desarrollar una historia no solamente con el texto, sino que también con ilustraciones esto tiene, en principio, son aproximadamente seis o siete cuentos gratuitos después uno tiene que pagar un plan pero, ¿qué es lo interesante de esto? uno lo puede utilizar en los colegios en las escuelas para ver cómo la inteligencia artificial va ayudando y va desarrollando ¿esto va a reemplazar a composición tema? yo creo que lo puedes utilizar como ayuda ¿cómo sería, por ejemplo, un cuento en base a una temática que uno diga y utilizarlo como modelo, por ejemplo? esto está, lo que dicen que además cuando tenés que darle cuentos a tus hijos armás el cuento para leárselo después bueno, acá lo podés armar pero en serio sí, sí una de las funciones de esto es armá tu cuento y con los chicos ponés determinás el tema entre todos ponen los temas y después se arma el cuento y es el cuento que se lee bueno, acá debería estar no, todavía falta pero igual BDA no sabe lo que es BDA ah, claro, no sabe lo que es BDA habría que poner algo en el noticiero yo ayer puse y no le puse ni imagínate ni nada soy una chica que de repente tenía un sueño y ese sueño se pudo concretar bueno, me armó toda una temática de aproximadamente una hoja ponele A4 explicándote no terminan de entender el cuento no hay más cuentitos disponibles ¿cuántos cuentitos pidieron? claro, porque son 5 gratis claro después tenés que después es pago es una herramienta interesante para lo que vos decís primero para mostrarle a los chicos como es una narrativa pero además lo usan lo están usando para eso con tus hijos te pones y bueno, a ver definime la escena los chicos ponen las palabras y te tiran el cuento que después lo lees